La luna Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua, envistiendo al ver que se ha ido Es el toro enamorado de la luna, que abandona por las noches la maná Es pintado de amapola y de aceituna y le puso campaneros mayoral Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos le bañan de plata Y el torito que es rabío de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas Ese toro enamorado de la luna, que abandona por las noches la maná Es pintado de amapola y de aceituna y le puso campaneros mayoral Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos le bañan de plata Y el torito que es rabío de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas La luna coquetea con el toro